ADD Dissarim butons menor que IMG o BID igual a 600 height igual a 400 SRC igual a HTTPS 2.2. barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra garcia guión belaunde.jpg signo de cierre de interrogación x 4 8 8 7 1 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a SRC set igual a HTTPS 2.2. barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra garcia guión belaunde.jpg 600 px mayor que Víctor Andrés García belaunde.jpg es un exceso de acción popular consideró que es un exceso lo que hizo el juez supremo César San Martín tras solicitarle al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos que agilice un trámite personal, él ha hecho una gestión personal, sin embargo, no debió hacerlo. es un exceso, digamos, un exceso de una gestión personal que no debió hacerla. ha debido esperar, esperar como todos esperamos la justicia que es totalmente lenta en el Perú, comentó García belaunde, o hacerla por la vía normal, el que hace una interdicción civil, tiene un abogado, el abogado de la familia debió en todo caso insistir. creo que no debió hacerlo, creo que está mal, pero insisto que es un tema personal, los temas personales hacen actuar de una manera diferente, agregó García belaunde. ante las acusaciones de realizar presuntos actos de corrupción, el cuestionado juez César San Martín manifestó que no existe ningún tipo de acto ilícito la conversación con Walter Ríos he llamado a la presidencia de la Corte del Callao. Mi secretaria llamó al presidente, no al número de Walter Ríos. No se trata de resolver un tema litigioso, ni de dictar un oficio, lo llamé para que se cumpla con la celeridad, aseveró César San Martín. Sepa más de, Úrsula Letona se sorprendió por la familiaridad que tiene César San Martín con Walter Ríos menor que iFrame style igual a border, non, overflow, hidden, src igual a https 2. barra barra www.facebook.com barra plugins barra post.php signo de cierre de interrogación ref igual a https 2. barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2117065635012951.